A ver, perdón, perdón. Ambrosino, titulame el tema de Aptra. Continúan los escándalos, las internas y las peleas por las nominaciones. No lo quiere presentar porque es de Aptra también. Decí la verdad. Por eso. Lo querés serruchar a Ventura. Decí la verdad. Los premios Martín Fierro de radio que se van a transmitir, por supuesto, por acá, por este canal, por América. Este es el informe, todos en contra de Luis Ventura. ¡No! ¿Miembros de Aptra versus Aptra? Los Martín Fierro son un torbellino de emociones capaces de despertar lo mejor y lo peor de los famosos. Pero esto ya pasó a un nivel dantesco. Además de las renuncias y las polémicas, ahora la cosa es que hay miembros de Aptra que están en contra de Aptra. Sí, como escucharon. Evidentemente, la cosa se está poniendo cada día más pesusti. Cumplí el año pasado 25 años en el mismo día y en el mismo horario de la radio. Hablando de espectáculo, hablando de farándula. ¡Vamos! ¡Vamos, Polino! Recibimos una nominación en 25 años y liderando todas las temporadas. ¡Vamos! Me nominaron a mí, que me corro del ego. Pero ya te trajiste el de Miami, no te crees, genio. Es real lo que dice Polino. Polino está liderando desde hace un montón de tiempo. ¿Y cómo puede ser que no haya sido reconocido? Pero, 25 años. Bueno, y bueno, ¿y cómo puede ser que no haya sido reconocido por participar? Odian a los espectáculos. Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo empezar a tirar datos? A mí jamás me nominan porque yo formo parte de Aptra. Y está mal. Me subí. Yo gané muchos oros, pero con equipos. Lo gané muy feliz. ¿Por qué no te enví? Primero porque soy de Aptra, ¿viste? Entonces no me nominan ni nos votan. Yo, la verdad, los premios a esta altura del partido no me importan nada. Me importa el laburo y nada más. Primero indignación porque yo cumplí 25 años al mismo día, al mismo horario con mi programa. Y nunca tuve una nominación. Ni por mí ni por el programa. Soy miembro de Aptra yo también, pero... ¿Te votaste vos por lo menos? No, porque viste que en el rubro no te podés votar. Hay como una cosa así. Después de ver esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos. En Aptra, ¿hay fuego amigo? Perdón, ¿es continuado? ¿Es fuego amigo o fuego coma amigo? Ahora, ¿cuántas contradicciones, no? Porque Laurita dice, a mí no me importan los premios, pero lo primero que hizo fue resaltar. Yo gané muchos oros en distintas producciones. Bueno, digo, ¿viste? Acá hay muchos. Bueno, la interna tiene que ver con, a ver, desde lo que vimos ayer, algunas ternas que decís, che, tal persona estuvo un día, estuvo cinco, estuvo diez. Por más talento y mérito que tengan. Por otro lado, aparentemente un locutor que cumple la función de locutor, que no tiene el título de locutor nacional, carrera colegiada por ley. Y por otro lado, una interna de la comisión directiva que se tiene que ocupar y no se ocupa demasiado. Y todos los palos para él. Chicos, ¿puedo decir algo? Es el premio más importante que tenemos. ¿Por qué? En vez de estar contento, festejar, perdónos el vestido, disfrutar de la noche, siguen buscándole el pelo al huevo. Siguen buscando cosas negras, oscuras, cuando no hay. ¿Por qué? Lo que pasa es que... Voy a decir algo y cometer una infidencia. A ver, a ver. ¿Otra más? Sí, otra. Existe el chat paralelo de Aptra. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Eso es una revelación. No, se rucha piso de aventura. Existe el chat paralelo de Aptra. ¿Y quiénes están ahí? Los integrantes de Aptra. ¿Pero quiénes? No creo que todos. No, no voy a nombrar todas las personas que están. No, Aventura no está. ¿Está Aventura? Está en la comisión divertida. No se bardea al presidente. Pero, pero, sí, sí se critican los errores de las... Sí se critican los errores... ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es poner pico y no poner el cuerpo! A ver, ¿qué es? A ver, los errores. ¡Qué fácil es criticar! ¿Sí se critican los errores? Mirá, mirá, a ver, lee esto de Diego a ustedes. A ver si te la bancás. No, no, ese no. De Corita, mirá lo que es de Corita. ¡Ese no! ¡Lee eso! Mirá. Damián Rojo se la está escribiendo. Dios mío. ¿Qué dice Damián? Pero, perdón, ¿con qué autoridad ustedes critican los errores cuando son los primeros? Cuando van a votar, tendrían que decir, no, vamos a avisarle a Luis. No, no se critica. O vamos a avis... Vos utilizaste la palabra criticar, discúlpame. Se critica el error, como vos decís, pero para mejorarlo a futuro. Dale, Ambrosino. ¿Y por qué no incluyen aventura? ¿Por qué que Ambrosino? ¿Por qué no le incluyen aventura que tiene poder de decisión? Yo tengo una pregunta al votar, ¿por qué los escándalos rebotan precisamente cuando estás a punto de tenerlo? ¿Por qué no lo trabajan todo el año? Porque se hace todo sobre la hora, Anita. No, no, no. Si vos decís que hay errores en cuanto a, no sé, a cómo están formateadas las ternas y demás, bueno, no lo hables cuando faltan tres días o cuatro días o una semana. Hablarlo con tiempo. Anita, los errores son del calibre, como que a vos te pongan en la terna mejor abogada penalista. Y no, hace civil. Está bien, pero hay gente que lo votaron, pero lo votaron. Pero por qué las ternas tituladas no están con anticipación preparadas. Les voy a explicar... Hay que explicar, Ambrosino. Chicos, les voy a explicar cómo es el sistema. Hay una ayuda a memoria. Bueno, se arranca con el tema Martín Fierro de radio. Hay una ayuda a memoria. Los miembros vamos a votar con esa ayuda a memoria. ¿Qué es la ayuda a memoria? La ayuda a memoria es todos los integrantes de los diferentes rubros, de las diferentes nominaciones que están en cada programa. ¿Quién lo arma eso? Porque puede haber un sesgo, una mirada, un recor. Por eso cada medio te tiene que mandar a vos. A ver, por ejemplo... No, hay un equipo. Hay un equipo. Pago. Ok. Pago, se le paga. Para que hable la ayuda a memoria. Claro, que devuelvan el... Que devuelvan la plata, ¿no? No, 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 porque si son profesionales con la ayuda a los... Pero cada medio manda la programación que tiene. Pero primero, perdón, cada medio manda una radio, Radio Mitre, dice, tengo estos programas, estos son los posibles computadores. Y después de ahí se hace, con este grupo de gente, se analiza... Las Ternas. Perdón, los medios... Quiero meter esta cuña de pregunta. Los medios en este listado que mandan tan generosamente, te llaman Luis y te dicen, vería con buenos ojos que premies a... Claro que sí. Seguro. Yo te diría que con dos o tres revoluciones más. Más. Bien. Ahora, perdón, hay cosas que no me quedan claras, ¿no? Porque yo ayer utilicé una palabra... A vos no te queda clara nunca nada con nosotros. No, pero no es con vos. Hay una foto tuya en la entrada de apta, te quiero decir, ¿eh? Pero, no, yo no soy de apta, pero no es con Luis Ventura, es con el resto, que a mí me parece que yo ayer utilicé la palabra vagos, después me vi, me parece que es un poco fuerte, perezosos voy a decir hoy, para que no suene tan fuerte, perezosos. Hermosa palabra. En ese Ayuda Memoria, Ambrosino, que ustedes... Y lo saco a Ventura, porque para mí Ventura es intachable lo que hace, y no lo juzgo. Sí, pero la cara que ponen, que ponchan es la mía. Bueno, que lo ponchen a Ambrosino, por favor. Por favor, Ambrosino es uno de los tantos que forma parte de Aptra. Yo les digo, cuando ustedes van a ese Ayuda Memoria, ¿no se les ocurre decir, por más de que sea una Ayuda Memoria, tal radio no tuvo participación en el Mundial, ¿cómo puede ser que tal radio esté en el Ayuda Memoria? Esas cosas, ¿no se les ocurre decir? Eso puede pasar tranquilamente, pero también puede pasar como, por ejemplo, yo voy con... No me estás contestando. Te estoy contestando. Si vos no me entendés, es un problema tuyo. A ver. Por ejemplo, yo voy al rubro panelista, por decirte de alguna manera. En el rubro panelista quizás hay 5, 6, 7 hojas de personas que son columnistas, panelistas de programas de espectáculos en radio. Yo digo, yo ya voy quizás con una idea de votar a determinada persona y no leo todos los nombres. Bueno, está mal, tienen que leer todo, chicos. Hay que comprometerse con el trabajo que llevan adelante. ¿Quién sos vos para decir qué es lo que está bien o qué está mal? Porque me parece que si estos errores, lamentablemente, surgen año tras año, que puede pasar, ustedes como miembros de Aptra podrían participar y ayudar a Betula. Acá el error, en todo caso, acá el error está en la comisión directiva que tendría... Pero podemos poner la comisión directiva. Antes de que Ventura dé las nominaciones. Arriba está la comisión directiva. La comisión directiva. Ya vi dos amigos, así que no voy a poder criticar. Contemos quiénes tienen esa comisión directiva. Estos son los que toman las decisiones, no se supone. Luis Ventura a la cabeza, vicepresidente Santos Buglisi. ¿Quién es Santos Buglisi? El jefe de espectáculo del Diario Popular durante años, años y décadas. Ahora, jubilado. Se termina de jubilar ahora, no hace mucho. Guillermo Belcheri, secretario. Secretario y fue directivo en varias oportunidades, en varias comisiones y alguien muy vinculado a todo lo que es el... Medio Gráfico. Gráfico con perfil. Mucho del gráfico. Sí, claro, por supuesto. Tengo una conclusión para el final, pero prefiero ir un hombre a nombre. Norberto Chap, muy reconocido, trabajó en perfil muchísimos años. También. Hombre de gráfica. Todos profesionales, vamos a decir que son todos profesionales. Sí, son todos profesionales. Jorge Capodrist. Capodrist. El hijo de Capodrist. Capodrist, que laburó en perfil. Hoy es uno de los tipos que programa el complejo teatral de la plaza. Juan Pini. Ah, mirá. Es el tesorero. Bueno, trabajó en Crónica muchos años, es el tesorero. Mario Tamendi, trabajé con él en Caras. Bueno. Hombre de gráfica, ¿no? Flavia Fernández. Flavia, sí. Laburaba conmigo en Crónica, revista Flavio. Milada Román y era Romano. La mujer de Diego Banfi, el que maneja toda la parte de Teleinfor y de premios con con Susana y igual. Daniel Gómez Rinaldi. El amor de González también, del Martín Fierro. No, y también fue la responsable de Martín Fierro de la Moda. Jefa de espectáculo en Crónica. No hay que agregar gente ahí un poco más joven. ¿Cuánto querés? ¿Pero nadie me quiere meter la gente de Portugal? Daniel Gómez Rinaldi es un pibre. ¿Dónde están los ambrosinos? ¿Dónde están los Gustavo Méndez? Pero dijiste joven. Pero forma parte de los miembros de Aptra. No todo el mundo se quiere comprometer. No hay que renovar un poco, digo, obviamente que la experiencia es gente de toda la vida. Disculpame, yo tengo esta pregunta. No sé si sos hombre de fútbol. Equipo que gana, equipo que gana. No se toca. ¿Se toca? No se toca. Y bueno, es lo que pasa. Pero si ponen a la torre que no trabajó en el 2022 como candidato. Y bueno, pero se han cambiado algunos muchachos que no podían brindar todo su tiempo y se han reemplazado algunos puestos. Pero la base es esta, la lista Granate. Pero perdón, entonces esta comisión divertida iba a decir. Es la tercera. Es la tercera gestión de los... No sé si es divertida. Concentrada. ¿Esta comisión directiva es la que arma los Ayuda Memoria? No. No. Se contrata, ya te digo, un servicio periodístico. Además, se llama a los canales. Te lo expliquemos de nuevo, Corita, si lo entendiste. ¿Cuántos son? Pero perdón. Ah, bueno. Pero perdón, me pregunto. ¿Qué es la fiesta más importante? Debe haber un reglado. Debe haber un reglado. Debe haber un reglado. Che, discúlpenme. Hace una semana tuvimos los premios Gardel. No escuché una sola línea de los Gardel. Es verdad. Martín Fierro, Martín Fierro. Porque vos sos el presidente de la plaza. Los platinos, los platinos. Diez segundos. Pero ¿por qué? Muchachos, ¿por qué están con el Martín Fierro? ¿Saben por qué? Porque son populares. Porque la gente quiere saber. Porque hay gente que ya lo incorpora a sus remeras, a su merchandising. Eso es lo que nadie dice y repite. Yo no me importa que critiquen. Lo que yo digo es, distingan, que el Martín Fierro se entrega en mayor cantidad que los Oscars. Claro. Estamos cerca de las miles de estatuillas por año. Se entregan no menos de 15 entregas con premios que... A ver, premian medios de comunicación, artística, directores, autores. Digitales ahora. Digitales. Se están... Bueno, pero... Quieren aniquilar el único... La única entidad que tenga... No, 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 no. Decíselo a Corita. Bueno, que fomenta la unión de la industria. Quieren acabar con ellos. Sigan. Sigan matándolo. No, no, no. Es más importante, chicos, por favor. Una cosa quiero preguntar. En línea con lo que dijo Corita. Vos en este mismo programa dijiste algo. Todos los que critican sean de Atra. Porque ser de Atra es poner el cuerpo. Es poner capacidad de trabajo. Digo, todos estos socios que son convidados a ser socios, ¿por qué no se juntan una vez por semana durante tres meses y revisan lo que esta empresa de clipping les ofrece antes? Pero se juntan. Hay muchos que lo hacen, ¿eh? Hay grupos. Ah, bien. Hay grupos. Perdón. Hay curso de teatro. Sí. Hay curso de periodismo. No, pero para mí. Hay curso de televisión. El premio, digo. El premio. Los cursos son aparte y le dan ingresos altos. Pero, a ver, y cuando se hace un asado, cuando nos reunimos, ¿usted se piensa que no se habla de esto? Sí, se habla. Ambrosino, además de criticar, ¿qué hace Ambrosino? Perdón, yo no critiqué nada. ¿Qué hace? ¿Cuántas veces vas? No, 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 no. ¿Cuántas veces vas? En el grupo de WhatsApp dijiste, acá criticamos todo lo que está mal. No, no, nosotros hablamos y criticamos los errores que hay que corregir. ¿En el día a día qué se hace? Y se corrigen, como se corrigió lo de Janina Latorre, se corrigió. Un fe de ratas, oye, me lo pide cualquiera. Fe de ratas, de ratas. O vos no te equivocás nunca. Yo sí me equivoco, lógicamente, ¿acepto? O Corita es perfecta. Pero no asumo responsabilidades que no puedo afrontar. Es perfecta, Corita. Es perfecta. No, amor. No, perdóname que te diga, pero no. Además, ¿hay algún error? Se dice, chicos, me parece que acá está equivocado, pero se tuvo que dar cuenta la gente y no los miembros de Aptra. Yo tengo una duda. Quizás se puede hablar y Luis dice, ay, sí tienen razón. Perdón, perdón, ahí voy a decir algo. Voy a romper lanzas por cada uno de los miembros de Aptra. Ahora, nosotros nos enteramos de las nominaciones al mismo tiempo que se enteran todos ustedes. Porque hay un hermetismo, o corregime, Luis se me equivocó. Sí. Hay un hermetismo. De la comisión directiva. Absoluto que hace que, por ejemplo, el otro día cuando Luis fue a Antrusos y dio a conocer las ternas, nosotros nos estábamos enterando. Y se quejaron. Perdón, perdón, quiero hacer una pregunta. ¿Dónde trabaja Janina La Torre? En radio. En el observador. Ahora. Ahora. ¿Quién es uno de los dueños del observador? Majul. Majul. ¿Saben quién me llamó el mismo día que Janina La Torre estaba renunciando? ¿Quién? Majul. Majul. ¿Y qué teléfono? Para ponerme todos sus medios radiales a disposición. No solo de Ventura, sino de la entidad. Ajá. Porque dice, no hay que adelgazar, no hay que empobrecer lo que es este premio. Claro. Distingo a Aptra, distingo al Martín Fierro, y aunque no gane el Martín Fierro, no me importa. Los medios que yo represento y tengo, los pongo a disposición. ¿Y está ternado ahora? Está muy bien, Majul. No está ternado. No, porque estaba Janina. Pero es la misma radio de Janina. Claro. Pero digo, ahora Majul tiene esa... Un gesto, es un gesto. Ahora tiene esta posición con Aptra, Majul. Yo recuerdo cuando recibió un premio años atrás, que no dijo palabras muy agradables. Pero cambió. Y fue muy incómodo. Ahora tiene una radio propia. Chicos, si vamos a cabecear la bomba atómica, todavía no hay tema. Luis, Luis. Yo termino de ir a un programa, donde al comenzar el programa había alguien que estaba puteando en contra del premio, de Aptra, todo. Ahora, cuando escuchó que había sido, que había una nominación, cambió el discurso. Ah, mirá. En el mismo programa, ¿eh? Véanlo. Véanlo. No le voy a decir cuál es ni quién fue. Pero véanlo. Eso no puede ser. Comenzás haciendo mierda de una cosa y terminás abrazándote justamente a eso. Está todo bien, pero la gente cambia. Bueno, sí. Para bien. Para bien. La gente cambia. ¿Cuántos macristas terminaron con la otra banderita? ¿Y cuántos kineristas terminaron con el milen? Bueno, está todo bárbaro. Pero, muchachos, lo que digo es... ¡No hay un damas! Aptra está integrado por gente humana, de carne y hueso. Falible. Se pueden equivocar. Es verdad. Pero es la buena fe. Y Ambrosino se equivoca seguido. ¡Uh! ¡Pobre Ambrosino! Era un cariño, era un cariño. Ese ataque... Me escribió este vez. Me dijo, te pago el asado de domingos y lo bardeás a Procino. No, te das cuenta, no se puede seguir así con un equipo. Yo quiero decir una cosa. Yo no... No es por dar un ejemplo, pero ustedes dicen, te critican siempre. Hoy sintonicé un canal y estaba mi hijo hablando del presidente de Ambros. ¡No! ¡Fa punto! ¿Qué hiciste? Si tengo al enemigo en casa, ¿viste? ¿Qué voy a esperar de lo detrás? No, estaba hablando bien, seguro. Seguramente estaba hablando bien. Facundo, hablando bien de mí. Perdón. ¿Qué decía? ¿Ayer Polino dijo que se presentaba en la próxima elección? Claro, te estabas en ese programa vos. Polino Ventura. Te estás distrayendo, te estás en algunos programas, te quiero decir. Para mí, ayer Polino te quiso chicanear. No fue de boca de Pacundo. Fue de boca de Polino lo que pasó ayer. No nos comamos la curva, ¿eh? Lo disfraza al hijo, lo disfraza al hijo de enemigo para eternizarse en el poder, Ventura. ¿Cómo? Que el apellido Ventura se eternice en Aptra. Ah, bueno. No, perdón. No quiere largar la silla. Pero son cosas por conspiraciones. La mayoría de las críticas al premio, de verdad, yo lo que viene escuchando es que pegan a los premios, pero vos no, Luis. Discúlpeme, es una monarquía.